Noche estival, dentro de la laguna, la luna llena. Noche estival, dentro de la laguna, la luna llena. Sorprendida en su desnuda intimidad, la luna ha bajado a refrescarse. El ruburizado haiyin atina a darnos la esencia. Concentra el instante y la sensación surge para emocionarnos. Ignora todo aquello que la acompaña. Un cielo errante, el rumor de la brisa, los ruidos de la ribera. Se queda petrificado ante esa redondez blanca, acariciada por las suaves ondas y temblando en la oscuridad. Tibieza, reflejos, la luna llena. Sencillamente, ¿para qué más? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!